MÚSICA 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 nos lo publican, nos hacen las dos únicas cartas que se han publicado se han publicado en el diario de noticias y casualmente han sido los dos han sido hombres, uno médico y otro psicólogo se conoce que es lo que da un cierto de garantía y bueno pues ni cartas de director ni nada, ni siquiera en la agenda se solicitan las autoridades así que impacto de silencio que en definitiva es una ley gordaza cosa intolerable en un país democrático y bueno pues como nos gusta escuchar a todo lo que tenga que decir pues pues esta es hoy es una cosa para saber este sábado hay una consultación en Barcelona formulada por la fuerza de las mujeres y hay un autobús que sale de La Rioja y casada por Pamplona entonces si alguien estáis interesada lo decís ¿de acuerdo? bueno pues ella es mi señora es licenciada en Biología ha sido profesora en la Universidad de Londres y ahora mismo trabaja como educadora en un tribunal independiente ella es muy activa en las redes sociales y está implicada está muy implicada por el tema en el tema también por motivos personales y bueno pues la recibimos para lo que nos quiere contar no solo que me hayan traído sino que el furro es esta manera hay unas críticas por todas partes entonces solamente para entender que hay muchas personas que no están dispuestas a venir aquí porque bueno pues están insultadas y vamos a poner amenazadas entre comillas y bueno pues no quieren porque van a pasar más rato y eso y saben que hay muchas personas que podrían vivir pero no vienen porque saben que no van a ser de las criadas entonces pues a mí esto me parece gravísimo pero gravísimo yo por la edad que tengo he pasado la dictadura he pasado la juventud en la dictadura y desde luego se me ponen los pelos de puta donde lo que está pasando entonces bueno pues yo agradezco a las personas que han querido venir y eso y que hay personas que se han prestado y sabemos que con coste personal entonces bueno pues un agradecimiento para ellas bueno pues yo gracias a la lince porque se está cobrando todo esto ella sola y comprola con todo un control bueno yo me llamo Alema Llora y vengo a hablaros de se llama así proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI este es el nombre de la que todos conocimos como la ley y que la van a aprobar seguramente por la pota detrás próximamente lo más rápido que puedan según algunos partidos cuando digo por la pota detrás me refiero a que no se va a discutir a pesar de que es una ley a pesar de que es una ley ¿correcto? ¿es que? a pesar de que es una ley que afecta a otras leyes orgánicas no se va a discutir en el Congreso sino en la Comisión de Igualdad de Urgencia y ¿qué significa eso? pues que que va a acabar todo lo que se puede va a ser casi a puerta cerrada ahora no sabemos qué alegraciones se van a poder presentar o si se va a poder hacer cualquier tipo de enmienda o nada no se sabe y por eso se ha insistido en que se haga por la pota detrás de este modo que es lo que la historia de España democrática ha pasado otra vez que se haga algo así bueno ¿dónde está la urgencia? yo voy a hacer unas preguntas que me hago yo todos los días y a ver si vosotros pues podéis entre todos los juegos contestar vale aquí está Lidia bueno ¿dónde está la urgencia? ellos dicen que les faltan derechos humanos que no sé que la ley es discriminada bueno bueno pues con la constitución y la ley la mano desde la ley 3 del 2007 solo se permite el cambio de sexo registral a las personas mayores de edad o sea cambiarte en el en el registro de hombre a mujer o viceversa pero en una sentencia del tribunal constitucional 2019 se estableció que los menores pueden modificar su sexo registral si reúnen los requisitos de suficiente madurez y situación estable de transsexualidad esto ahí se queda y esta sentencia de 2019 también determinó que a los menores de edad se les exigiría el requisito de diagnóstico de bifolia pero no tenían porque no tenían obligación de someterse a minuto también esto es una instrucción del 2018 que permite el cambio de nombre del menor sin más requisito que una declaración de que se siente en el sexo contrario entonces en la instrucción os podéis imaginar quien insistió en que se hiciera ¿eh? luego pudiera que corrigiera mis como hablo yo de leyes es muy interesante esa instrucción porque es del mismo sitio y del mismo lugar que la otra instrucción que la instrucción es interesante muy bien ¿eh? o sea ya en el artículo 14 de la constitución se dice que los españoles todos todas y todos y todos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social ¿eh? o sea somos todos iguales me sigo preguntando esta ley que va a cambiar esta ley que derechos humanos va a ocurrir que no tengan miedo lo que pretende esta ley ¿eh? y ahí empezamos peligros esta ley es que a nivel estatal es permitir a cualquier persona a cualquiera de los que estamos aquí a partir de los 14 años cambiar de sexo registrar mediante ir al registro vas al registro y tú dices soy es que ni siquiera tienes que cambiar de nombre puedes seguir utilizando tu propio nombre pero puedes decir soy en mi caso sería hombre soy anemayora soy hombre y no se exigen ningún tipo de evaluación ni nada tú vas y lo puedes hacer ¿vale? bueno vamos a ver que esto lo hacen por el mayor interés del menor ¿eh? bien a los 12 años el niño puede decir que se quiere cambiar de nombre por supuesto no sea el nombre no puede cambiar pero el sexo no bueno ¿esto cuándo puede empezar a pasar? controlado por los progenitores o en caso de que estos progenitores no lo quieran hacer ellos por cualquier circunstancia los servicios sociales si alguien les deriva esta familia por todo esto a los servicios sociales pues podrán establecer un tutor al menor que junto con el jugado con el buen decidirán si el niño como hemos hecho antes muestra un conocimiento informado y una madurez ¿bien? bueno ya a los 14 16 años registro y proyectores y de los 16 a los 18 pues lo puede hacer cualquier menor sin necesitar nada bueno ¿qué estamos viendo? estamos viendo que hay una banalización tremenda de lo que significa esta ley hoy es de asociaciones transactivistas y todo es un mundo de todo es felicidad hay que dejar a los niños ser bueno yo no creo que dejar a los niños ser sea por ejemplo dejarles utilizar o comprarles las bandas para disimular el pecho a las niñas los países los pañines los linders linders ¿eh? que descontriven esto es como lo hacen en algunas circunstancias que tengo en algunos países de África lo de lanzar las niñas los pechos con los con las piedras calientes ¿eh? como se puede pensar bien por qué lo hacen ellas y por qué lo hacemos aquí ¿eh? bueno pero bueno estos son algunos de los si lo usan mal si lo usan y por qué lo usan sin ningún bueno si no se lo quitan entonces estos son como he estado en inglés los he tratado para algunos de los efectos de usar ese vínter no sé si habéis gustado alguno es como o sea pues eso es como una armadura de sobre sostiene el pecho y todo todo la caja torácica y todo ¿eh? y entonces bueno por supuesto dolor de pecho de espalda del cuello abdominales fracturas de las costillas mala postura perdida de músculo y luego ya cosas que no se te afectan precisamente solo a esa zona del cuerpo dolores de cabeza problemas digestivos fatiga bueno tenemos eventos tremendos bueno pues esto hay asociaciones transdampilistas que se los proporcionan los tratamientos ¿eh? los tratamientos son morales controlados ¿eh? las cuartas veces hemos oído son progresivas ¿eh? no es por nada ¿eh? esto tú tomas las pastillas dejas de crecer y cuando madures pues ya decides tú y si una cosa o la otra bueno hay que tomar lo que da es de la pubertad y eso pues es claro al inicio de la pubertad que es para dar entre los 8 y los 12 años esto está pasando en Navarra ¿eh? hay niños que están menores que están tomando hormonas ¿eh? no es que va a pasar ahora vamos a atrever la ley no, no es que está pasando ¿por qué? de hablar de esto también si me da tiempo o si no me he ido demasiado que en realidad las leyes autonómicas que hay 15 en este país si no me equivoco hay 16 15 creo y la de Navarra es una de las últimas que se hizo por lo tanto de las más avanzadas pues eso esto está pasando esto aunque no se apruebe la ley esto va a seguir pasando ¿eh? que se les den bloqueadores de la pubertad claro es que no es que esto no es como una máquina le das un botón se para y luego la televisión ¿no? para la televisión y cuando entiendes pues sigue no esto es un medicamento que impide el desarrollo de los carácteres secundarios la obstrucción la salida del vello el desarrollo de la nuez el cambio de voz a los chicos para que no se les produzca por supuesto el crecimiento de los pechos el crecimiento del pene esa es la lógica ¿eh? eso aquí Cristo por dejar de tomar en la sala hay un médico así que me preguntan más ¿eh? bueno estos son los bloqueadores de la pubertad estos bloqueadores luego llegan a los 16 años y sigue por el tratamiento de la paz ¿qué quiere decir esto? pues que las niñas toman testosterona y los chicos toman estragicos ¿eh? a partir de los 16 bueno pues aquí tenéis eh más efectos de los eh de los las supresiones de la pubertad las supresiones de la pubertad ¿eh? el cerebro claro ¿el cerebro qué pasa? ¿cuándo se nos termina de desarrollar el cerebro? ¿a los 12? ¿no? más a los 25 casi ¿no? ¿yo? bueno ¿eh? pues qué pasa que que no solo les evita que que crezca los pechos o el desarrollo del pello es que el cerebro también para no hacer o para desarrollarse lo que tenga que hacer el cerebro para ¿no? entonces pues hay una disminución de la inteligencia y el coeficiente intelectual pérdida de memoria pérdida de la memoria de aprendizaje la atención la función capacidad visual salud sí ¿eh? solo creo unas salud mental depresión otros trastornos del estado del ánimo ansiedad insonio otros trastornos del sueño aumento del riesgo de suicidio que curioso psicosis manías afectadas a los ojos las tiroides riesgos cardiovasculares y diabetes y tus ojinas de pecho el sistema digestivo y urinario pues eso ¿está bien? ¿no? vamos allá ahora con esto ¿eh? que esto que niño de 8 años tiene capacidad de entender ¿eh? cuando le dicen que le va a pasar fertilidad y sexualidad gastración química ¿eh? falta de desarrollo sexual claro o sea si se trabajó en el pene o en fin pues te quedas efectividad desde luego y seguramente anorgásmico se quedan sangrado vaginal acobarios por disinución del tamaño de pene bueno no es que disminuya es que no crece el esqueleto pérdida de densidad de mineral ósea o sea pérdida de densidad ósea esto creo que voy a volverlo luego porque pronto lo voy a tratar bueno el sistema inmune o sea que hacen una barbaridad en el cuerpo terrible bueno y aquí un dato estos datos también voy a decir que me gustaría haber tenido más datos de Navarra pero bueno lo que he conseguido ha sido poquísimo y entonces bueno he tenido que mirar a datos comparativos de otros países ¿eh? porque hay también un silencio total bueno pues la FDA que es la agencia de medicamentos de Estados Unidos ha recibido decenas de miles de informes sobre efectos adversos de estos flanquitos ¿eh? el UPROM que se utiliza para otros temas ¿algún cáncer? yo o ¿eh? próstata ¿eh? 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 pues eso incluía casi muchos mil muertes ¿eh? bueno y esto es esto es la medicación ¿eh? pero luego están las cirugías y no voy a cerrar me voy a entrar en mucho detalle porque es este abundante todavía lleno de imágenes totalmente horribles pero bueno pues eso tenemos as cirugías aquí tenéis una niña esta es la doctora ¿cómo edad? ¿qué idea? esta señora trabaja en Miami y en TikTok va contando pues por ejemplo aquí pone ¡oh! me acabo de dar cuenta que hoy solo voy a cortar cuatro tetas ¿eh? así ya veis y posando con una niña que ya veis que lo que había dicho bueno y bueno pues si podéis no olvidar las palo o las en fin las cosas que se quieren que hacer bueno recibiendo lo que estaba diciendo que la ley estatal en realidad bueno queremos pagarla hay que pagarla porque muchas cosas se en juego si sale como está pero es que las leyes autonómicas ya permiten que si los padres se niegan a dar su consentimiento para estos tratamientos médicos y críticos se puede pensar que no lo reconoce la necesidad del género del menor y que éste se encuentre en situación de riesgo o sea para esto pueden considerar las autoridades según las leyes autonómicas y la de la mano también ¿eh? que ellos están en riesgo y entonces entregarían los servicios sociales y entonces es cuando todo bueno aquí o sea ya no es solo eso es que tampoco puedes decidir qué es lo que más le comía a tu hijo por buscar un psicólogo ¿no? ¿por qué me viene ahora con esto? ¿eh? vamos a buscar un psicólogo yo nunca le he notado y resulta que no puedes no puedes encontrar las terapias de conversión las que revivir ¿eh? o sea ¿a qué llaman terapia de conversión? y a que llaman terapia a que llaman terapia de conversión ¿verdad? o sea ahora aquí está Carola López Moya psicóloga no sé si habéis oído hablar de esa señora estupenda ella es psicóloga pero es psicóloga de ayuda a mi mujer que se ha sufrido violentas madres sexuales y cura de marxista ¿vale? pero ella pues en redes es muy activa y denunciar lo que puede pasar con estas leyes y con los niños bueno pues una asociación transactivista andaluza le denunció a Andalucía y la amenaza que ha tenido sobre su cabeza durante muchos meses es que le podía caer una multa de esta 150.000 euros y no poder ejercer en 5 años por decir que hay que desatarse del género ¿eh? no afirmando ¿eh? o sea como bien dice ella desatarse del género es algo que nos oprime y es otra terapia de conversión ¿eh? bueno luego si quiero llegar a esa final y luego ya me distinto en algunas cosas ¿eh? que ¿cuál es? estos son los peligros que puede tener la ley ¿no? que tiene la ley y luego también quiero hablar de la pérdida de la de la no hay que apostar pero ¿qué problema tenemos y grande con las leyes autonómicas? es que ya tiene sus propios protocolos educativos y sanitarios ¿no? bueno ya os he dicho que me ha costado muchísimo encontrar datos pero de Cataluña sí tengo esos protocolos han producido un incremento de más de 2200 solicitudes de atención de niños y niñas en los servicios desde 2000 200% ¿no? y el 70% de todos estos son niñas que quieren transicionarse a niños ¿eh? o sea esto no refuta esto de la identidad innata por lo que la niña en fin ¿eh? ¿qué pasa? nosotros del feminismo podemos entender que bien está pasando con las niñas que es que no es que sean niños que quieran ser niños es que no quieren ser mujeres no quieren ser mujeres muchas de ellas muchas de ellas entonces les están diciendo que porque no porque no encajas aquí o no encajas ahí por un montón de motivos no solo por el motivo de género ¿eh? sino también porque tienen que tener otras otros problemas otros problemas como hay muchas niñas que tienen que son autistas no sé cuántos nombres hay muchas niñas que son autistas niñas que tienen E.A. o sea que es E.A. capacidades de D.H. que han sufrido abusos sexuales que no encajan no encajan ¿no? entonces se les está por todas partes empezando por la escuela que ahí es lo grave lo grave empezando por la escuela se les han cretado este nuevo paradigma que la solución de todo es que eres trans como no encajas es que eres trans ¿sí? entonces todas las autonomías incluida esta pues tienen son los protocolos esto se ha llegado ¿eh? bueno voy a pasar aquí tenéis el de Navarra tengo el enlace si a alguno le interesa el ver y bueno pues les dan información de este tipo estos cursillos que antes eran de coeducación pues ahora resulta que les habla de esta no para decir más que tú puedes nacer en un cuerpo equivocado y y que hay solución ¿eh? hay solución ¿eh? hay solución y entonces se están metiendo pero ya es que ya van a por ejemplo la infancia ya no es que claro les quiero abrir ese paradigma ¿no? en general es de 5 o 6 años que todavía creen en los mismos y que un día se visten de un día de la escuela les han contado un cuento ideal sobre los árboles que del bosque de Irati o de un rosa o lo que sea y yo quiero ser un gran bordo y bueno pues estás ahí tú en casa con el niño haciendo el juego yo soy la que voy al nido a comerte y te voy a comer y no sé les tienes el juego ¿no? entonces a esta edad les están metiendo en la cabeza que pueden estar que hay niños con vulva y no es un espote o sea que tú no te preocupes que si no te gusta jugar al fútbol y todo eso no es porque lo pesaba antes o es un maricón no, no, no es que puede ser trans entonces les abren ese paradigma a los niños les abren ese nuevo paradigma donde eso es posible bueno la mitad del camino es luego ¿cómo me siento? después yo me siento bien me siento bien ¿me siento mujer? ¿me siento hombre? ¿me siento mujer y hombre? se les hacen todas las preguntas a los niños ¿eh? no me siento el bujo de hombre bueno y aquí hay otros términos ¿no? que les van metiendo nosotras aquí las cis los cisgéneros ¿eh? persona cuya identidad de género concuerda con el género que la sociedad le ha asignado según la apariencia de sus dentales pero bueno ¿eh? o sea nosotros hombres y mujeres ahora somos tres ¿eh? y los trans y aquí se mete que es que estás otra es que esto es como una red que empiezas a mirar empiezas a informarte empiezas a decir ¿pero esto me está a llevar? ¿qué? por eso es que se debe ser bueno aquí el trans engloba es un término de palabras que engloba a todas las personas con identidad de género no se les corresponde con el género asignado o sea el género ya no se observa cuando lo hacemos el género se asigna o sea el señor la comadrona o el quien es que está en aquel momento ahí pues a este le voy a decir que es tío lo asigna no es que haya visto una culpa y diga ahí va hemos traído una niña no el asigna y a esto le llaman diversidad afectivo-sexual y de identidad de género y es como se presentan en las escuelas ya os digo que si queréis luego os dejo en Lima para que busquéis bueno estos no es que ya no buscan no es que es público tampoco lo bueno aquí os pongo un ejemplo esto es un cuento de 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 una de las asociaciones como que se han entrevistas más activa es de Kisaris esto es un poco antiguo ya todavía en Aysen que es el que bueno el mismo está dando una charla por ahí o en otro lugar de la ciudad esto nos cuentan a los niños esto es un cuento ¿eh? ya sabéis un cuento a cuento y voy a leer que finalmente un día hace años aproximadamente aconteció un suceso inesperado ese día todas las hadas estaban ocupadísimas y un bebé tenía mucha prisa por nacer así que el rey y la reina de aquel país decidieron mandar a ese nacimiento a una hada novata vaya aunque era muy trabajadora veloz el hada novata sabía cumplir con el cometido como estaba tan nerviosa no miró bien 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 pero que bien y creyó que ese bebé no es no la ha visto el bebé era un niño varón porque solo miró su cuerpecito ¿eh? olvidando mirar donde tantas veces le enseñaron que debía mirar queda en el cerebro cosa que en el cerebro está es que bueno en fin ahí es donde las hadas de los nacimientos deben mirar ¿eh? no en los genitales sino en el cerebro a ver le vamos a hacer una preparación al niño ¿no tiene nacido? bueno no sé para saber si alguien es niño o niña porque esa es la parte más importante del cuerpo otro sujetito la señorita Simona está preocupada ¿es su aula una jaula? su alumna más revoltosa de una forma o de otra de traerloca la que lleva la falta rota y no le gusta vestir de rosa la que en carnavales se viste de comanche o vaquero y en navidad quiere ese hombre la que cuando quiere guapa se pone corbata la que siempre deja adrede la puerta abierta para que la castigen a no jugar la puerta la que feliz se ríe cuando se rita un bigote con la colera de bote la que salta la alegría cuando da una certera patada y todos los amigos celebran su go la que bajo el cuello de su camisa esconde la trenza y le dan pereza el sur y la sed la que los juegos de recreo espontáneas se cuelan el turno y el grupo que no le toca ay que malota la que se equivoca de baño o prefiere no usarlo porque siente rubor la que parece que se despista cuando hay que ponerse en la fila la que siempre pierde un pendiente y no se preocupa porque alguien lo encuentre Berta la que a primera o superior ola se quita la horquilla quizás no sea una niña ¿cómo os creáis? y eso lo están votando los niños ¿eh? en todas las escuelas luego claro es que todos los protocolos de las escuelas están haciendo esto y luego pasa lo que pasa no me voy a meter con las redes sociales ¿eh? y luego aquí os quería un poco alertar porque con las redes sociales poco podemos hacer pero a las escuelas sí que podemos decirles algo ¿eh? bueno esta es la tabla de las de las de los niños que han llevado a la tabla una crítica del género de en el Reino Unido que oportunamente han cerrado ahora en los meses desde 2010 hasta el 2022 2022 bien ¿ya veis lo que ha sumido? 5.000 5.000% en 10 años ¿no? ¿eh? bueno tenéis por colores y según los años ¿eh? ya veis los chicos son los naranjas ya veis que es una cosa como mucho más se ha aumentado que es una cosa mucho más estable mirad lo que ha pasado con las niñas y bueno en los últimos años que eso también me ha pasado aquí cuando estaba buscando datos en Navarra no separar con sexo las estadísticas o sea sabemos cuantos niños han tenido pero no cuantos son niñas o cuantos son niños o que la han distinto ¿eh? bien y esto pues si habéis visto la cifra de Barcelona o de Cataluña pues eso bueno ya vemos que están metiendo esto en la escuela pero es que la ley está más allá hay que formar a la gente que vaya a dar estos currículos ¿eh? bueno de entrada la ley estatal introduce la idea de identidad de género en el currículo de todas las etapas educativas todas ¿eh? y también invita que las asociaciones transactivistas impactan ellas las asociaciones transactivistas las chagas en los centros educativos ¿eh? ¿cuándo os ha visto? vamos a ver eh se trata de las mismas asociaciones mismas asociaciones la ley estatal aquí ¿eh? por ejemplo eh no sé si en el país las cosas que funcionan en la ley estatal que son los que van a las escuelas de la ley estatal no sé si funcionan aquí en la ley estatal ¿eh? 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 o sea la ley estatal a todas las cosas y luego son ok tú los que más o menos llevan la divulgación ¿eh? para eso se sacan con los dineros de la divulgación del país va a tener el pueblo al país vasco o del grupo el pueblo foral los ayuntamientos bueno tienen unas partidas de dinero impresionantes bueno voy pues eso se trata de las mismas asociaciones que han redactado las leyes y los coros autonómicos ahí se descontroló y ahí se descontroló a redactar la ley informe de Navarra y la ley del país vasco estuvieron en la misma ahí sentamientos que hay que si algún día con curiosidad no tenéis que por qué leer todas las leyes autonómicas pero si cogéis algún día si algún día ves a alguien que las ha apuntado mirad voy a mirar la primera a ver son son clavadas unas a otras y yo he leído la ley escocesa también yo vivo en el Reino Unido y bueno en fin son todas clavadas ¿eh? también qué casualidad bueno pues eso según el texto del proyecto de ley la doctrina de la identidad también se introducirá a través de los programas de educación sexual y reproductiva o sea que todo lo que se le estaba en este aspecto a los chavales a las escuelas tan importante que luego ya estamos viendo lo que está pasando con las violencias sexuales ¿eh? todo esto que está pasando esto no ¿eh? pero luego aquí lo cierran no fue ver nada de todo esto pero luego ¿a qué lo cierran, no? a 60 mujeres asesinadas por los años ¿eh? así ¿eh? bueno esta identación tan importante la retirada ahora solo no debe ser las marchadas de esto de la diversidad en la iglesia no sé qué bueno aquí está el protocolo del índice es el protocolo de la banda y tenemos que recordar que estos protocolos de las escuelas si no antes a los padres que puedan ir sin ninguna discapación a la pregunta de la escuela les van a remitir a los servicios de salud en Navarra a Transvide que tiene el honor a Cataluña de ser vamos a hablar de esto de ser que la única que no los niños no van a las unidades de género de los hospitales a una especie de ambulatorios ¿eh? o sea lo vas por médico de cartera y bueno y aquí el cliente manda o sea tú así te puede recibir qué y cuánta y cómo se medica porque es que no puedes hacer otra cosa porque la ley se encarga de que si no te pueden te pueden tener unas multas administrativas enormes te pueden invitar a la licencia a la profesional en fin 10 minutos bueno pues quería decir esto ¿eh? todo lo que desde permiten principalmente a las opciones transactivistas que les van a meter en este en este ciclo de organizaciones bueno quería hablar de coeducación quería deciros que las chicas de los cinco que son profesoras feministas son asociaciones de profesoras feministas a nivel estatal para concluir el mes que viene este libro la coeducación secuestrada porque son muy activas están muy preocupadas por lo que tienen que hacer y su situación en la educación bueno y bueno y ya cuento con esto así de guita de pastel que si se aprovechará por si se puede ver mi padre puede la paz que no está no tiene en cuenta que los menores de edad tienen tal consideración como médica por estar en el periodo de formación de conciencia ¿sí? es decir de aprobarse tal cual está la ley la parte la parte donde está se veía enterada ya que no mantiene coherencia con los deberes y facultades de cuidado sostenimiento y educación ¿eh? o sea un menor no puede cambiar el orden de los apellidos ¿se puede cambiar el nombre y el propio sexo? bueno pues eso pregunta que quien mejor conoce a sus hijos y a sus hijas puede perder la facultad de actuar en el interés de él o la menor sin que ningún profesional de la psicología pueda realizar un análisis prospectivo previo al cambio de sexo y nombre cristal o sea eso quiere decir tú no estás conforme como padre o madre pero tampoco le va a permitir a un psicólogo hacer una evaluación de este niño o niño para saber qué puede tener o qué le causa este malestar y al no poder hacerle o sea sobre eso puede afirmar a este niño ¿eh? entonces si no es un análisis profesional pues al niño se le lleva a la remuneración al cambio de sexo y a todo porque lo hizo ¿eh? la ley trans fomenta la desautorización de los propiedores ante sus descendientes y les empodera con tercera persona como pueden ser educadores un educador puede ser de policía de género o en la escuela o en personal de servicios sociales y este jurista que estén del artículo suba a esto otra consecuencia importante es que te pueden matar económicamente ¿eh? puede darse el caso de que la negativa de ambos progeritores a la inscripción registral del menor de edad les suponga sanciones administrativas que pueden ir desde la pérdida de ayudas públicas por ejemplo el interés o mínimo y tal hasta las inscripciones químicas de tal cual es súper elevada o sea que solo no te dejan hacer nada es que te amenazan con la remuner de la vida ¿eh? o si llevan la pena bastante con esto bueno ya que voy a caminar yo os quería decir yo soy madre de una niña trans y yo creo que que es muy razonable que los padres quieran que los niños acudan a una consulta psicológica ¿eh? donde les escuche lo que les pasa y puedan ayudarles a interpretar lo que les está pasando por ejemplo y que el género el género es lo que nos oprime sobre todo las mujeres el género es lo que nos dice que todas nosotras con las penas cruzadas ¿cómo están los hombres? bien sentados ¿eh? el género es eso el género es el que nos dice que nos callemos que seamos comprensivas que al hermanito hay que cuidarle que ese es el género ¿eh? el género es el que nos dice que nos tenemos que depilar con eso no lo hacemos eso nos lo impone la sociedad y nosotras mismas muchas veces ¿eh? y es con esta historia pues lo que lo quieren hacer es destrozar una generación entera porque esto y lo que es más incomprensible por eso tan incomprensible el empeño del Estado de muchas autonomías en seguir con esto en en países como Reino Unido en Suecia en Suecia que fue pionero en todo esto el Estado se involucró porque niños niñas niños que habían tenido bloqueadores de la pubertad les salió bueno no es que medicina no no cursos de cristal o sea desaparecieron como tenían unos problemas de osteoporosis y tal por el tratamiento de que claro estos niños ya es que son invalidos de por vida entonces bueno en Suecia se autoinculpó se hizo y se hizo responsable de lo que se le había hecho con estos niños y en Suecia por ejemplo ya no hay ningún tratamiento a menores en Finlandia ha ido aún más lejos no empieza ningún tratamiento de cambio de sexo hasta que tienen unos 25 hasta que se supone que ya se les ha cerrado bien se los ha cerrado todos algunos no se les estima nunca pero bueno y el Reino Unido igual el Reino Unido solo no puede si algún menor o alguien así muy ya no se puede dar también los menores y si algún médico piensa que es que está muy fatal si no se le hace nada tiene que tener un juez para ver si es verdad que es lo que la clínica que ha visto la que os he hablado antes que la han cerrado pues le vive pronto un juicio de más de mil familias pidiendo responsabilidades ¿por qué? claro tú llegas allí niñas con 16 años ¿tú cómo puedes decidir? ¿cómo puedes? si no piensas más allá de mañana y un día piensas una cosa y otro día piensas otra ¿cómo puedes decidir que vale a mí me da igual que me corten el pene o a mí me da igual que me saquen todo el aparato de producción femenino y me corten el pecho porque yo no quiero tener hijos con 16 años ¿eh? ¿eso cómo pueden? ¿un niño un niño de 18 años bueno no me voy a seguir por esto ¿eh? o sea todos los países en más cercanos de que han sido que los están echando marcha atrás y yo pues otra pregunta que voy a hacer no entiendo la agencia de esta ley no entiendo todo el dinero que se está metiendo en las comunidades autónomas para promocionar esto todo y que lo empape todo pero bueno seguiré intentando que más gente lo sepa seguiré hablando de todo esto y muchas gracias y bueno me voy a ponerle esto y luego ya ya caigo a los para siempre bueno pues le vamos a la bienvenida también a Nuria que se ha llegado ehm que es periodista eh especializada en derecho que es experta en derechos humanos eh bueno tiene un currículum extensivísimo tiene un programa de radio muy activa en redes y bueno muy motivada por los temas autor de los libros que tenéis ahí y bueno pues no voy a hablar más de ella pues seguramente vamos a conocer y eso y querido decir una cosilla que se me ha olvidado antes que hoy es el día de la lucha contra el cárcel de mama es un día muy importante y bueno pues digamos que cuando hay un cárcel de mama hay unas intervenciones quirúrgicas que se las vamos a hacer por motivos patológicos yo soy sanitaria también y desde luego sin motivos patológicos no había visto nunca que se hagan intervenciones mutilantes buenas tardes a todas y todos primero perdón porque llegan un poco tarde porque no nos quedan las distancias de aquí los que tienen coordinadas y no nos pasa pero bueno aquí estoy bien y cantadas de recordar en vivo y en directo que os he estado aquí en tu alma pero ahora nos vamos a toquetear y con todas vosotras muchas gracias por invitarme a las compañeras que no hay ninguna policía en esa tabella gracias y te estaba escuchando súper atenta porque hay dos cosas que yo no sabía que cuando más a la instrucción que pone muy conectado todo lo que tiene que ver al final con la industria del cuerpo humano antes acababan diciendo cuál es la urgencia de esta ley pues se lo hacen bien como todo lo que tiene que ver con la industria del cuerpo humano que me queda la industria de la mentesatía y que me queda la industria de la condición de la sentida al final pero no vamos a centrar en eso esa es la urgencia porque de todo lo que ha comentado mi compañera pues al final lo que se deduce es que lo que se está generando es un nicho de mercado de personas enfermas en cadena que estaban sanas y que van a generar a las farmacéuticas de los laboratorios unos beneficios gigantescos de comida eso es lo que hay detrás del tema de la persona igual que detrás de lo que entra el dinero es el dinero como siempre el dinero si alguien quiere saber lo que pasa con las cosas siempre hay que hacer lo mismo es seguir el dinero ¿vale? y además todo esto basado en mentiras es basado en mentiras en ficciones jurídicas ¿en qué se basa el tema de la gran sexualidad? en una ficción jurídica no se puede cambiar de sexo no se puede cambiar de sexo materialmente no se puede cambiar de sexo aunque te mutiles el cuerpo entero porque todas las células de tu cuerpo desde que nacas y te mueres te dan cromosomas XX o XY da lo mismo si te comes un camión en el sotterrón a la día o te metes un camión de estrógenos seguirás siendo un hombre seguirás siendo una mujer aunque te mutiles aunque cambies todo de ti si tú eres trans tú has nacido mujer y pasas tu vida como un hombre y te has mutilado y te has destrozado el cuerpo si te mueres y no te identificas y te hace una prueba de ADN tú serás una mujer y esto es así le moleste a quien le moleste por eso digo que toda esta historia será una ficción jurídica nadie nadie en el mundo jamás nunca en la vida podrá cambiar de sexo pero de sexo biológico quiere decir pero se puede cambiar de sexo registral ¿qué es el cambio de sexo registral? una ficción jurídica que dice que una persona nació y que será toda su vida de sexo biológico el que sea puede aparecer administrativamente como siendo otra persona ¿por qué aceptamos eso? pues la verdad que no lo sé porque no lo aceptamos en ningún otro caso o sea que no puedo cambiar no puedo desaparecer y volver a ser otra persona sin que te dé registro de mí y sin embargo en este caso sí aceptamos una ficción jurídica que es la misma ficción jurídica que aceptar que quien compra una criatura mediante un bien de la criatura es su padre o su madre no lo es es alguien que ha adquirido un ser humano pero de padre y madre no que ha y aquí vengo a confluir lo que comentaba mi compañera Anne en España los bienes de la actividad están absolutamente prohibidos completamente prohibidos todas aquellas personas que crean que la cosa esta de no es que en España hay que regular la actividad de España está entre regulado está prohibido prohibido en el artículo 221 del código penal expresamente excluido de la ley de reproducción humana asistida en el artículo 10.3 en el código civil deja claramente que la madre es la que pare la filiación solo será por vía materna porque el pacto hasta hace muy poco es el único hecho cierto que podía determinar la filiación tras el problema de la ley de la paternidad era la misma en coche de fe ¿vale? entonces está totalmente regulado ¿no? y sin embargo estando prohibido resulta que en 2010 hay otra instrucción que una instrucción no es nada más que una un orden interno un orden interno de una parte de un ministerio en este caso el ministerio de justicia en este caso de la dirección general de los derechos y no todavía no que ahora ven acá que el nombre y se llama la dirección general de fe pública ¿sabes? de fe pública esa dirección general en 2010 resulta que se saca de la manga una instrucción que dice que los niños nacidos de los españoles y las españolas en el extranjero vosotros sabéis que se inscriben los cocholados de España en el extranjero porque es lo que hace del registro civil ¿no? bueno pues se van a poder inscribir nada más con los documentos oficiales del país donde naje ¿vale? esto quiere decir que los niños que han nacido en California mediante un diario de alquiler cuando van a sus adquirentes a registrarlos al consulado de España de Los Ángeles solo tienen que llevar un papel que oficialmente diga esta cuanidense que diga este niño es hijo de funanito y meñanita pero en el north pero el consulado ya no tiene que mirar si ese niño es hijo de funanito o meñanito o lo han comprado porque esa instrucción permite que simplemente con un papel oficial de decir de dónde estás esto si no lo entendéis lo que voy a dar ya también a mí me voy a irte con tu cifra no de decir de donde estás te permite inscribirlo desde tu pasaporte o tu pañal y esa niña automáticamente es el crimen por la vida del hecho pero es falso esos hijos de las madres que han valido a las cuales se les ha arrancado y se les ha entregado a otras personas que han pagado por ello o no no son hijos de quien viene con ellos con un pasaporte pero son ficciones jurídicas es para pensárselo mucho por qué la sociedad del siglo XXI vive en ficciones jurídicas por qué la sociedad del siglo XXI ha abandonado el positivismo material de las leyes y de la realidad en general o sea hagámoslo de una pregunta más filosófica que no otra cosa ¿no? por qué la sociedad del siglo XXI se supone más avanzada necesita vivir de mentiras tiene una respuesta clara y es porque el neoliberalismo salvaje en el que estamos nos ha vendido la moto de que lo único que importa en el mundo es el yo mi opinión y mis deseos son totalmente legítimos y son totalmente factibles y lo que cuenta es que yo realice mis deseos aunque todo tenga que cambiar aunque todo sea mentira y si esos deseos resultan que generan una industria millonaria con la industria de arquitectura que en el 2018 generó no beneficio de 100.000 millones de dólares y en el 2045 se prevé que esté en los 35.000 millones de dólares mucho mejor ¿vale? los datos de las industrias farmacéuticas en casa no van a ver pero seguramente serán más porque el tema transsexual transgénero o sea ya no solo implica un tema de farmacéutico imaginaros todo un general que le están metiendo las industrias de la moda la industria de la cosmética la industria de la televisión la imagen la comunicación imaginaros los fabricantes de zapatos que antes vendían zapatos de tapón solo a la mitad de la población y ahora resulta que los zapatos de la mocha para todo el mundo ellos les importan un huevo lo que es lo que incierta la gente ¿sabes? pero es un negocio tres cuartas partes de lo mismo pasa por el tema de la cosmética es un negocio digital por eso los estados están claudicando el concepto es claudicar ante sin sentidos que es lo que estamos viendo aquí una ley que está en trámite que ya veremos lo que pasa con ella que pretende legislar sentimientos y pensamientos yo que siempre he estudiado leyes he visto siempre que los únicos sitios del mundo donde se han legislado y momentos donde se han legislado sentimientos y pensamientos han sido en dictaduras porque los sentimientos y los pensamientos son subjetivos y pueden cambiar cada tres minutos cristales y también hace muchos no son realidad material en las dictaduras es donde te dicen lo que tienes que pensar o lo que eres según lo que piensas o lo que sientes y esto es exactamente lo que es la ley una ley dictatorial regresiva y profundamente misógina y otra cosa como hemos dicho profundísimamente homófuga ¿vale? porque esto hay que decir lo que hay detrás de las infancias trans lo que hay son padres y madres profundamente homofóbicos que prefieren entre una niña trans que un niño ahí pero es que rápido de la siglo bueno de hecho hay países como Irán exactamente si el caso sexual es un asesinado no se permite la gran humanidad pero bueno que son vital ¿vale? pero esto teóricamente no lo es ¿vale? pero lo que hay detrás es una homofobia y una resbofobia daropante prefiero tener una niña que no cumple con los mandatos de género y decirle que es un niño que no te resulta que tenga una niña machorro que al final se sale en el diálogo esto es un problema social y la sociedad en lugar de encarar este tipo de prejuicios y de realmente luchar contra esos discursos de odio que son la nefrofobia la homofobia ah no es que eso no es dinero entonces lo que hacemos es instaurar toda la toda la me da lo que se dice teoría tío toda la coña esta queer ¿no? toda esta toda esta amalgama de ideas de una especie de derivación rara de una filosofía extraña en boca de tres o cuatro gurús ¿no? de este asunto para instaurarlo en la sociedad que a mi como corriente de pensamiento como me parece igual de chorra en lugar de otro lo que me preocupa es cuando se meten las leyes lo que me preocupa es cuando vean el congreso de los diputados votar a favor de una ley que legisla sentimientos pero que prueba de sentimientos vamos a dar como país avanzado ¿en qué estamos legislando? ¿qué sentimientos podemos probar? o sea ¿por qué? ¿cuántas veces se me va a permitir porque habrá un límite en algún momento? entonces si me dicen no, si usted no puede cambiar porque no parece que lo hay en el anteproyecto de ley de la verdad me parece un límite de veces que se puede cambiar ¿por qué? o sea ¿puedo sentirme ¿tres? ¿cuántas? no sé ¿puedo sentirme x cosa x veces y ya más no y más veces no? ¿cómo? es un gran discípulo no tiene sentido lo que está pasando pero luego si te veo que tiene eso pues ya he dicho que tiene un negociaje enorme enorme y no tengo prueba pero tampoco tengo duda de que toda la gente que está instigando este asunto tiene mucho que dar en todos los estamentos de vida ¿vale? porque es imposible que un país como el nuestro que se supone avanzado defienda que hay cerebro rosa y cerebros azules y cuerpos equivocados y almas almas ni la hérola de la inquisición sin dudas es mucho más serio que tú te sientes estar bien en toda porque además yo tengo 41 años me levanto todo el ego y se abre la vacancia que me siento bien ¿vale? pero no sabía decir a nadie que sé que es el mujer o que sé no sé no lo sé no hay nadie que pueda explicar que es un sentimiento de ser mujer de ser hombre o de ser de circunstancial ¿eso qué? ¿a ser su contrario como no lo debemos de explicar? no lo sé ¿lo va a poner en la ley? ¿qué es de mujer? con ese pacote y una franquia sí porque para limpiar el vacío es franquia pero ojo ojo toda esta gente que trata a favor del sexo fluido o del género fluido o de los dios cuando van a tirar el vientre de una mujer saben perfecto lo que es una mujer no tienen la menoría de lo que es una mujer y aquí me quiero meter en un aspecto estricto de este asunto que es muy peligroso que pasa como desapercibido pero que nos lo vamos a comer también que es cuando hablan de los derechos sexuales y reproductivos de las personas reales ¿cómo el mundo tiene derecho a tener derechos sexuales y reproductivos? depende depende y hay que empezar a poner coto a depende de cosas coger esto de que no ordenan cualquier cosa porque todo el mundo no tiene derecho a todo es un hombre no los derechos sexuales y reproductivos ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? fijaros que nadie habla del derecho de las mujeres a tener una salud específica de reproductiva y sexual porque las mujeres sí tenemos una salud específica y reproductiva que no se cuida bueno no se cuida nada porque lo habéis visto con el COVID los eventos secundarios de las vacunas del COVID no las estudian en el TAC y resulta que las subimos todas nosotras porque las de las reglas no se cuanta ¿por qué? porque el modelo de estudiar todo lo que es la medicina es el hombre ¿no? derecho a sexuales y reproductivos para todos yo para mí los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están claros la planificación familiar salud reproductiva información derecho a la salud a una vida sexual libre de violencia en todos los afectos en la educación sexual derecho sobre todo al aborto a decidir cuántos hijos quieres tener con bien en el momento eso es la salud de los derechos sexuales y reproductivos ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? ¿un hombre? ¿un hombre? tenemos que darle ¿cuál es el derecho al que aspira en esta cosilla de pensamiento al que aspira ¿qué es lo que hay que dar de querer garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los hombres que se dicen ser mujeres mujeres ¿no? ¿cuál es? que se le reconozca el derecho de los hombres a tener hijos eso es lo que hay que dar los derechos reconocer los derechos sexuales y reproductivos como la reproducción de los hombres dentro del colectivo TAC es querer reconocer el derecho de los hombres a tener hijos y eso no es ningún derecho ni de los hombres ni de las mujeres tener hijos es un deseo legítimo maravilloso fantástico pero no es un derecho no se puede garantizar es imposible porque para garantizarle a un hombre que tenga y que tendrá hijos quiere decir que el Estado que garantiza ese derecho tiene que ponerle a su disposición a mujeres que le pagan y eso quiere decir posificar a las mujeres y que tendrán a comer clave para que paran hijos para que otros cumplan sus deseos por lo tanto detrás de esa historieta de los derechos sexuales y reproductivos para los hombres más trans está la ley ¿vale? está la otra puertecita abierta como la institución de los hombres para otra patita de los hombres que es una cosa que quiere legalizar y es directamente por la basca ¿vale? porque no hay ningún tipo de pasa como con el tema trans no hay una mayoría de gente de España que diga me leemos niños comprando no de hecho desde el 2010 que se inició el tema de la institución hasta el 2021 más o menos cuando yo de la fecha de libro según los datos de las asociaciones de adquirentes de griego el mismo decían que habían inscrito en todo el mundo en esa década más o menos no llevaba a 4.600 niños 4.700 niños son muchos niños entiendo que antes del 2010 solo había 6 peticiones de inscripción entonces se preocupa para que no somos que el aumento del 2.200% de peticiones de transicionar pues a seguida había hecho la profesión antes del 2010 solo había 6 peticiones de inscripción de niños de adquirentes aquí en todo el mundo los consulares españoles del 2010 hasta 2022 a partir de la inscripción del 2010 del mismo de la misma dirección general se han inscrito 5.000 que es un aumento con el 5.000 por fin ¿no? entonces tiene que decir que no había ninguna necesidad de hacerlo antes pero cuando se facilita el tema pues siempre ahí pues quien aprovecha la situación así de repente no así de repente no porque antes del 2010 hay muy pocas empresas de la revolución humana asistida había en España dedicándose a los clientes de alquiler pero cuando se había un nicho de negocio abierto por personas a nombres y apellidos porque si sabemos que la ley tal tiene un nombre de apellidos principalmente de la ministra de igualdad y por tanto el presidente del gobierno lo está permitiendo porque al final la ministra de igualdad es una maldad ¿vale? la ministra de igualdad el tema de la inscripción del 2010 tiene también los clientes de alquiler y los clientes de alquiler no sabe todo lo que pasa no lo puedo recordarlo pero el artífice de la inscripción del 2010 es Pedro es el oro que es curioso porque todo el mundo te viene a decir bueno es que el tema de los clientes de alquiler y los clientes no sé qué no mito la mayoría de personas que acuden a los clientes de alquiler son parejas heterosexuales pero la mayoría tiene que decir el 80 no es un tema lo que pasa como en el tema transsexual vender algo como el derecho de alguien pues es mucho más fácil que vender algo como es que quieras el 20 entonces se vende la ley trans como los derechos del colectivo trans del colectivo trans cuáles faltan desde el 2007 cuáles faltan nadie lo dice porque lo van a dar no es que uno no falta el derecho de la gente a tener hijos ese derecho señores ya les digo que no existe no existe lo que existe son los derechos de los niños a tener familia pero me refiero a los niños que están en el mundo por favor entonces todo esto en lo que estamos es un momento absolutamente crítico de de parar de tener que parar y decir hasta aquí me la vas a colocar hasta aquí me la vas a colocar lo que pasa que también estamos en un momento en el que el bullying social y político se ha puesto de moda entonces tú dices oiga derechos de todos para todos no puede ser ah no es una facha yo no soy una facha pero es que si para que no tengas derechos yo tengo que social de los míos como en el tema del objeto de alquiler para que tú realices tu deseo de ser padre tengo que convertirme yo en una marquita de parir y mis hijos tienen que convertirse en objeto de un contrato que eso es lo que son los objetos de alquiler contrato mercantiles contra sanciones de personas traca lo que hay en realidad son traca aparte de lo que hace un reproductivo pues si yo tengo que acertar eso para que haya gente que se sienta mejor porque aquí lo único que pasa es que hay que haber gente que se sienta mejor para que ellos se sientan mejor porque no están tratando de hablar yo tengo que trabajar con que no pueda tener espacios seguros no sé si sabéis lo que ha pasado últimamente con Primar si hay una nueva sí no hay una nueva hay una nueva hay una nueva hay una nueva porno hay una nueva porno porno de las pajas que se hacen en los vestuarios de Primar en los vestuarios yo digo yo en los probadores los probadores con insens y entonces pues es una bonita práctica de ella bajearse pero no lo digo así a los probadores de Primar no somos una loca no nos lo estamos siempre tanto o sea simplemente somos la primera que lo estaban viviendo y el tema de los menores es absolutamente aberrante aberrante porque no se permite que un menor tome ninguna decisión médica sobre su cuerpo antes de los 16 años que es la edad oculta en la medicina que aún así en los 16 años se toma entonces la opinión de los padres para todo y sin embargo para destrozarte el cuerpo para destrozarte el cuerpo no solo no se pide opinión sino que encima si tú te quieres oponer a lo que dice un menor que no tiene capacidad jurídica no tiene capacidad jurídica encima de las opiniones sociales que hará una expediente de odio que le diga clic ¿me explico? entonces y todo esto transensualidad transgenerismo bien transgenerismo tiene un paraguas común que es la famosa paradigma de la diversidad ¿vale? la diversidad ha reemplazado a la libertad y a la igualdad ¿vale? porque la diversidad lo que viene se ha encasquetado un golpe y el nuevo verlo de ahí ya acabamos radicalmente con la igualdad y con la libertad y me explico por qué bajo el paradigma de la que bajo la supuesta pendevolencia de la diversidad se pretende hacer ¿cómo lo digo? hacer ver legítimas y aceptar escéticas jurídicamente y socialmente la gente que compra críos ¿vale? a través de lo que se hace como familias diversas eso no es una familia diversa ya estamos en otra ficción jurídica la gente que adquiere niños ni adquiere ni adquiere no son familias son otra cosa pero familias no son y menos familias diversas familias diversas nosotros las familias lo sabemos muy bien son familias con una madre familias con un padre familias con dos madres con dos padres yo que sé con tres ¿vale? pero no tienen nada que ver con adquirir los bebés que van a formar parte de esa supuesta familia diversa sin embargo en Europa y en todos los sitios donde se hace presión económica principalmente en Europa los grandes ahí sí ahí sí los grandes lobbies LGTBI sin ser mayoría en este su mundo están apretando muy 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 fuerte en el Parlamento Europeo y ahora tienen una iniciativa en el Parlamento Europeo con un montón de dinero detrás que dice ser padres en cualquier lugar que tú al principio dices pues sí ser padres en cualquier lugar pues claro pues no ser padres en cualquier lugar quiere decir que automáticamente cuando tú adquieras un chiquillo donde sea donde sea legal por ejemplo en un país ahora también ante los derechos humanos como Rwanda que legalizó lo que hicieron alquiler en plena pandemia porque decía el primer ministro de Rwanda que había que fomentar la natalidad de las cuartesas que solo tienen 4,7 hijos por mujer ¿vale? entonces tú vas ahí lo pones ahí y como ya lo has terminado ahí ya no tienes que ocuparte de legalizar el tema en ningún lugar lo que debería ser de facto la legalización de lo que hicieron alquiler en el mundo la convención internacional de la Haya de derechos internacionales privados que es una organización de esas opacas raras pero donde están representados 85 países y la Unión Europea sobre la práctica actualidad de los que dicen la baja de tránsito de 10 años en eso es raro porque es la misma organización o esa misma convención que se dedica a armonizar todo lo que tiene que ver con el derecho internacionales privados que básicamente tiene que ver con familia y con tratos fue quien armonizó quien regularizó pasó a lo que puso todo el orden todo lo que en su momento tuvo que ver con la adopción internacional de BIP precisamente para que no hubiera tráfico de niños y con el interés superior de un peror por delante y es una pasada que haya cambiado completamente su criterio ya intentando realizar una regulación no quise de regulación mundial a favor de los derechos de dinero el dinero como decía es el mercado el dinero entonces todo esto en el parágrafo es de la diversidad o claro es una sociedad diversa pero es que la diversidad no tiene nada que ver con el tráfico de niños aunque usted me lo quiera vender así y la diversidad tampoco tiene nada que ver con la mutilación de los niños no la diversidad tiene que ver con que los niños sean niños las que no les dé la gana si venga un tío en el colegio en el policía del género que quieren poner y les diga niño tú que te gusta tomar a la bomba ojo eres fan ni en la sección femenina de Franco hubieran imaginado tal cosa ni ahí hubieran imaginado tal cosa que hubiera una ley que organizara a los niños y las niñas dependiendo de los gustos es que ni ahí no usted vean la película del fracillandismo de los 50 los 60 los 70 todos los clichés todos los clichés de cuando vivieron las suecas no sé qué está en la declaración y lo vamos a hacer ley y encima lo vamos a hacer ley con la bandera progresista y es la hostia ¿vale? y todo eso en pro de la diversidad eso no es diversidad todo lo que vale diversidad es de la sociedad donde la gente a la gente le da la gana rodeando al de al lado y nadie te tiene que decir a ti lo que tú quieras que hacer faltaría más que no respetáramos a la gente que viva su vida como le dé la gana es que me da exactamente igual o sea cuando la gente a mí por ejemplo yo lo veo eso es un tema que he estado grabando cuando las personas que han transicionado o no me da igual pero todos los mandamases de la gente de los lobbies que tenemos ahora por encima se empeñan en hablar de por ejemplo mujeres trans que es una mujer trans porque lo que te dice es que una mujer trans es una mujer ¿vale? entonces ¿por qué es una mujer trans? que no lo es ya lo he dicho al principio que nadie cambia de sexo ni de nunca jamás pero en realidad toda esta historia de derecha tampoco quieren ser mujeres el empeño en diferenciar lo que es una mujer que todo mundo sabe lo que es una mujer de un supuesto nuevo concepto de mujer trans no quiere decir nada más que es que tú eres una mujer y yo voy a ocupar los espacios conservando mi privilegio de macho eso es la distinción porque si no nadie se diría mujer trans si tú lo que has transicionado es una mujer pues te quieres llamar porque yo también y nadie vaya a tocarte así a ver lo que ¿me explico? entonces y además en el tema trans hay una cosa muy curiosa yo con la gente trans que ha hablado que ha transicionado que ha adaptado su cuerpo a lo que creen ellas y ellos que les hace más felices que han puesto su vida en un juego en operaciones chunguísimas para conseguir lo que consideraron que les iba a hacer felices no estén en absoluto de acuerdo con esta ley y te explico por qué ¿qué necesidades tiene un colectivo transsexual hoy en este país? tiene necesidades médicas por ejemplo yo hablaba con una persona que fue la primera persona que transicionó de hombre a mozar sin un bosco del cuadra ya tenía la parte transicional porque al final no era el estigma ¿no? Marta Schinschmer y hablando de este tema lo explicaba bien dice yo que me operé no sé qué después de la operación cuando me quiero revisar si voy al ginecólogo me dice que aquí no es que vaya al cirujano y si voy al cirujano me dice que aquí no es que ya no operó entonces no hay protocolo habiendo protocolos médicos educacionales de este tipo no hay protocolos médicos para la gente que ha hecho operaciones de repente de cambio de sexo genital y eso es lo que pedía el protetivo transsexual otra cosa que pedía el protetivo transsexual es lo que no hay ni una palabra ni una palabra en esta ley es con todo el tema de la discusión del empleo cero y eso sí es un problema y eso sí genera discriminación y eso sí hace que muchas personas transsexuales acabe la prostitución claro que cuando luego vemos que muchas de las personas que defienden este tipo de leyes te dicen que la persecución es una salida laboral para personas transsexuales pues dice claro es un protocolo nuevo es absolutamente clasista además porque te lo defienden así la gente que está a favor de esta historia está a favor de la conga de la composita o de la ficción que es el supuesto trabajo sexual que es la prostitución que es la violación para sin denuncia entonces claro yo escucha discursos de que bueno que hay que regularizar la prostitución para el colectivo transsexual pues lo pasamos y para no pero para que ellos no se hacen los capacados para que la vecina no claro una salida laboral porque este país no puede preseguirse políticas de empleo para que la gente trabaje no tiene que hacer regulaciones de violaciones para que la gente coma ¿vale? pero es la misma mala gente podéis mirarlo este libro que se llama la mala gente que habla de los ministros de alquiler ya veréis que hay un día medio de la gente que ha hecho eso y en el caso es de la sensualidad de la prostitución porque siempre es alquiler la sensualidad la prostitución el sector todo es el mismo al final es la misma camarilla ¿no? y el mismo que te defiende los ministros de alquiler con la libre elección en las elecciones de cuartos siempre te defiende que todo es diverso y fluido y que además como esta gente tiene problemas de inscripción laboral y por eso vamos a penalizar la prostitución y te quedas así y te quedas así y te quedas así claro entonces estamos en un momento repito lo del principio de fricciones jurídicas generadas porque la sociedad acepta la sociedad más formada la más formada acepta que bueno que en pro de que la gente se sienta bien pues aceptemos cualquier tipo de planteamiento legal y social aunque sea una mentira como una casa que es que Anne se siente aquí bajo la gana soy Anne soy un hombre pero nadie le va a poder decir que no porque si no le pasará como a Karol le va a gastar una multa de 150 mil euros por cierto por no hablar de la censura porque eso es censura cuando yo digo que esta es una ley dictatorial no me lo he dicho en nada es una ley dictatorial que haría la medicia de épocas pretéritas que nadie debería parecen que nadie debería recuperar pero no lo están ¿vale? y en el tema de la explotación reproductiva para enlazarlo con el tema de la gran sexualidad pues es lo que os he dicho antes la clave está en ese epígrafe de los derechos sexuales y beneficios que a bote pronto dicen no, a bote también ¿no? no, a bote también pero cuando las cosas un poco más es otra puerta para hacer otro fraude de ley y que las mujeres de este país o de cualquier otro acaben siendo desfrutar reproductivamente para quien lo pueda pagar o quien lo quiera porque al final el tema de la explotación reproductiva no es un tema del entorno que el dinero está mal si fuera gratis estaría bien nada está mal porque sería aceptar que los niños y las niñas son como objetos sujetos a montrarnos y se pueden transaccionar pero los niños se pueden comprar regalar como son como ajota lo pueden hacer no lo bien de la actividad no están mal porque se pagan con ellos eso es lo que genera el negocio lo bien de la actividad es tan mal porque entienden se entendería como sociedad otra ficción, que es que las madres no son madres de lo que paren, sino propietarias. Y como propietarias, tienen una especie de pintura sobre los niños y las niñas que les permitiría transaccionar su propiedad a un tercero. Eso es falso. Y esa es la falsedad en la que se basa toda la negocia de los niños y las niñas. Entonces, entre falsedad jurídica, falsedad jurídica, falsedad jurídica, que si nos instaura en las leyes o en subterfugios, como estas inscripciones que estamos hablando aquí, que si no venimos aquí a explicar, nos interesa a nadie, yo ni siquiera le he explicado en el 2018, imagínate, pero que nos ponen a hablar en lo que estamos. Yo no puedo imaginar lo que debe ser encontrarse con esto en tu familia, pero lo que sí que te digo es que pasa con esto como con el tema de los niños de alquiler, el contagio social. Yo, a veces, no la sabéis, no tiene ningún tipo de interés informativo, pero aplicar el efecto sí. Mi maestra, que es una señora de un pueblo pequeño de Tarragona, ya me vino a explicar el otro día que su hermana, que había adoptado una niña, o si no sé cuánto, una niña que había tenido 14 años, ya estaba de ciencias. En un pueblucho de... de Tarragona, pues sí se está extendiendo, sí se está favoreciendo. Sí, sí, sí. Hay cuadrillas de niñas que de repente el cinto dice, mmm, yo es que lo que no entiendo es que yo he sido profesora toda mi vida, y que de repente a mí, a mí me saltarían todas las alarmas, si de repente tengo a cuatro o cinco en una clase, porque en casi treinta años de docencia, yo nunca me había encontrado con nadie, me había encontrado con profesores, cotidianas, pero no me había encontrado con niñas autistas, pero no me había encontrado con ninguno. Y ahora, tú sabes que se están encontrando cuatro o cinco, la cuadrilla ha decidido que son niños, o... y que por favor, o sea, es que yo, a mí no sé cómo no le saltan a los demás productos. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que esto, yo lo achaco también es que es una moda, pero claro, antes la moda pues era hacerse punky, o era hacerse, lo que sé, gótico, lo que sea, lo que pasa es que lo peligroso es cuando una cosa de estas la entera a la ley y pretende tener efectos físicos, como lo que has explicado, que son completamente irreversibles. Yo lo tuve a leer un artículo que decía que en un chat de cría, preguntaban unas, ¿cuánto tardaban con relaciones de las tetas otra vez? O sea, si paro de... No le doy un artículo. Ya, la vasectomía hecha, ¿eh? Sí, sí, ¿cuánto tardaban en que te la cerraba? Sí, pero si paro de un artículo me vuelve a crecer, esa es la información que tienes. Esa es la información, entonces, porque a la vez que estuve del contagio, yo para terminar, un ejemplo, en mi pueblo, y nadie, y ahora lo veo yo, o sea, lo vi hace tiempo, y la verdad, me quedé como así, y ahora lo veo yo, como es posible que nadie me hiciera nada. Luego investigué y salí, que estaba con el fútbol. En mi pueblo, de repente, en un equipo de fútbol, de niñas, de niñas, de niñas, de la centilla, o sea, de, no sé, doce, trece, caloce, del mismo instituto, del mismo instituto del pueblo, de repente seis niñas del mismo tipo deciden que son todas las mismas. No sé, pero esto no te hablamos de tiempo, ¿eh? 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 Seis adolescentes, o menos, dos humanos, seis adolescentes del mismo tipo de fútbol deciden que son todas las mismas y se van a dar, y ya está. Y, oye, viene a la televisión pública, la TV3, y haciéndole contacto como diciendo, qué buen ejemplo de inclusión. Perdona. A la vez que no ocurre ver a la idea de pasado, a la vez que no ocurre comprobar que en aquel instituto había una asociación que había estado dando una matraca y que por aquí también había una señora, por decir algo, que ella misma era el colectivo que se había encantado de dar la droga, pino, 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 pino... No, es que son los dibujos de los activistas que eran las clases de estas educaciones. Exacto. Bueno, y lo que ella ha comentado era hablar del contagio y de... que ella ha hablado de la anorexia. Claro, después ella ha hablado de la anorexia. ¿Eh? Entonces tienes a tu hija anorexica, ese es un problema... Ah, es una niña anorexica y a veces un problema mucho más de niñas. Esto lo digo, eso sí que lo vi en clase, siendo profesora. Y era lo mismo, se iban juntas y se agominaban. Se iban, bueno, gracias a Dios, pero a ninguna madre, a ningún padre, a ningún médico se le ocurrió decirle, probamos con una anorexia a la niña, porque se ve... Pesa 35 kilos, pero se sigue viendo gozo a la pobre. ¿Eh? ¿Y esto? Esto, no solo lo estamos avanzando como diversidad, sino que lo vamos a hacer ley. Exacto. Y otro punto que no estamos tocando, pero que por el tema que lo vimos hace un par de semanas, hace unos tres o cuatro semanas, mi compañera Leche y yo, quiero tocar aquí, que es el tema de... que no tiene que ver, pero tiene que ver con la desprovención total de las víctimas de violencia machista. Claro. Claro. Si todo está... ¿Vale? Total. Con la ley, ¿cuál, eh? Con la ley, ¿eh? Con la ley, ¿eh? Con la ley. Con la ley. De una víctima de maltrato, que ha sido víctima de la presión sexual, por parte de su pareja, su pareja con la que llevaba 11 años. Una mujer, su pareja era un hombre, durante nueve años, y hace dos, le dice que va a empezar a hormonarse. Que no quiere humedarse, porque no tiene ningún interés en no quedarse, pero que tiene detrás. Y que va, bueno, y la señora tiene su pareja, o sea, chorando de una pareja de ya 60 años, chorando de adolescente, le dice que, bueno, que haga lo que quiera, que ella le acompañará, que le apoyará, pero que como amiga, porque ella es una mujer heterosexual y que nadie puede olvidar la presión sexuales con alguien que no quiere. Él no lo acepta, entonces, durante esos dos años, la persigue, la caída, se le pide la dañera, se le pide la cama, está toda la tortugoniándola, hasta el punto de que ella tiene que ponerse un carnao en la habitación para poder vivir en el mismo techo, porque ella es tan pobre, por última, pensión mínima, que no puede salir de la casa y tiene que convivir con la persona. De la persona, todo esto sigue hormonándose, ella incluso la acompaña en la psiquiatra, tiene los informes de que ella le apoya y todo eso. Todo esto lo explico porque luego tiene las asociaciones a causarla de transfobia, ¿eh? Pero en fin, llega un momento que la discusión, o sea, el tema de la mamá, la bebe ya fuertemente, llama a los huesos de escuadra, los huesos de escuadra llegan a la casa, la ve a ella fuera de la casa, porque dice, pues la que deja entrar. La ve a ella como sale llamas y los huesos de escuadra le dicen, señora, va a ir al hospital, trae un par de lesiones y le esperamos a la comisaría X para poner una denuncia por violencia machista, porque los huesos de escuadra le han identificado a la persona. ¿Has visto un señor? He visto un hombre. ¿Vale? Como no se le veían los nombres. Exacto, como no se le veían los nombres. Y entonces, la señora se va al hospital, hace un par de lesiones, se le va a la comisaría, y cuando van a poner la denuncia, o, sorpresa, su compañero, su expareja, que resulta que había hecho un cambio de nombre registrado y de sexo. Repito que solo se había abonado y que el tío no tenía ningún interés en hacer campos. Pero con eso ya era suficiente para pasar de Manolo a Pepita. ¿Qué pasa con eso? ¿Va a evitar una condena por la agresión que le puedo hacer? No. ¿Pero va a tener una condena menor? Sí. Porque la violencia machista en nuestro país se considera un delito político, un delito de odio, y tiene mayor penalidad. ¿Esa persona, por llamarse a la Pepita, no va a ser procesada por lesiones? Sí. Pero no va a ser procesada por violencia machista. Porque estará procesada por violencia intrafamiliar. ¿Y eso qué conlleva para él? Menos que la vida. Pero lo importante aquí, ¿qué conlleva para ella? Ningún tipo de asistencia, de toda una asistencia que está prevista para las mujeres víctimas de violencia machista. ¿Me explico? Esa mujer que es agredida, tiene que seguir conviviendo con el agresor porque no se le da valor de protección, porque no es violencia machista. No puede acceder a ningún tipo de recurso como casas de acogida o cualquier hora, y lo que sea porque no es víctima de violencia machista, aunque el tío sea agredido por loco. ¿Vale? Y, por supuesto, no tiene abogado de oficio en el momento de la declaración, tiene que irlo a buscarlo a ella. Ninguna de las protecciones serían las víctimas de violencia machista las tiene esta mujer. Porque él ha cambiado su sexo registral, y ahora se llama Pepita, aunque sea biológicamente un hombre objeto. Y es con esta ley. Con esta ley, que para hacer el cambio de la norma registral ha tenido que llevar un justificante de algo que diga que se estaba hormonando, pero peor que hormonar. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Lo repito, tú puedes hormonar lo que quieras y estarás igual. Y un uniforme psicológico que no tiene por qué ser del Servicio Público de Salud. Puede ser de cualquiera. Y entonces permite el cambio sexualizado. La cantidad, yo que soy abogada y trabajo en violencia machista, la cantidad de cosas de estas que podemos ver en el momento en que no se tira absolutamente indicada, que es lo que se entiende con la famosa autodeterminación del género, pues es brutal. Yo conozco a mi mamá y los abogados, pues ya hay abogados que están aconsejando según qué cosas para evitar mayores penalidades. Pasó por el de canarias, ¿no? Pasó por el de canarias. Ah, sí. Mató a su prima. La abogada es muerta, la violó, la calenta, la de agobiola, etc. Y se declaró la reina en el juicio. Claro, pero hay aconsejado por el... Claro, claro. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? De entrada que podrá cumplir con ella en una caja de mujeres. De entrada. Una persona sexual va a terminar en una caja de mujeres. Y esto que está contando... Yo sé que soy negada con la serie. Pero bueno, tengo aquí guardada en un canal casos aislados. Tengo acuerdos más de 200 casos aislados. Sí, los estábamos a pasar. En Escocia, está pasando... No es que esto pasara en los gobiernos tan locos. Que también. Pero en Escocia... ¿Eh? En Escocia ya está pasando. Que hay... No sé si es importante. Hay más de 40 presos, hombres, en casas de mujeres. Y no solo eso. Es que la mayoría de ellos... Son accesores sexuales. Se han... Porque claro... Es que lo van a pasar... O sea... Ya sabemos lo que pasa con los accesores sexuales a las cárceles masculinas. Lo sabemos. O por lo menos eso se dice. Por lo menos la que cuenta. ¿Eh? Las cárceles masculinas son mucho más duras de sobrellevar... ¿No? Que las de mujeres. Tú dijimos yo que somos todas unas santas. Pero solamente por la fuerza física y por muchas cosas, ¿no? Entonces, claro... Bueno, en caso de Escocia, lo primero que han hecho es llegar a la compañera de senda. Claro. O sea, yo tengo hoy... Tengo leído, o oído un poco más americano. Una presa que ya estaba, gracias a Dios, ya está en la calle. Y ahora está, pues... Porque a las presas sí que no les importan a nadie. A nadie, a nadie. A las presas sí que no les importan a nadie. Y... Y estaba ahora, pues, haciendo... ¿No? La campaña está activada con esto. Y... Ahí le violaron. De la cárcel. Y ella gritaba. Por favor. Eso. Ábreme la puerta de aquí. Ábreme la senda. Sácarme a este tío. Pues a la noche siguiente. Por el mismo. Compañero de él. ¿Eh? Sí, sí. Es que... Es que encima les dan un premio a los tíos. No, es que... Pero... Yo creo que... Hay que entender. Las mujeres ya de entrada son... Somos ciudadanos de segunda. O de tercera. Pero una de ellas. Que... Establece... Que las mujeres no existen. O que no es establecerlo. Ya no es que seamos ciudadanos de detrás. Que somos subhumanas. Porque no existimos. Cualquiera. O sea... No hay nada. No hay que ser una mujer quietosa. Y luego... Es que otra cosa. Que además es así. Ya. Mirando los pasos trans. ¿Qué pasa? No hacemos más que oír las predicaciones de las mujeres trans. No hay nada más. Del adulto a ley. La cabrón... Perdón. La cabrón. La cabrón. La cabrón. La cabrón. Etcétera, etcétera. Mujeres. Mujeres. Pero si estamos viendo que el 80% son niñas que quiere ser hombres. ¿Qué está pasando con esas niñas? Tampoco les importan a nadie. Porque siguen siendo niñas. No. Pero tenemos todos los ejemplos de este tipo donde tenemos la niña. Que vamos a ver. Y además el ejemplo que dice. Por favor. ¿Por qué? Yo. De verdad. El... Los mediáticos. Los de la tele. Los dos. Es que me niego a nombrar a los ciudadanos. Me niego. Vamos. Pero. Los veemos que además dicen. O sea. El... No quieren vender. O sea. No son mujeres. Eh. Como sean. Es como lo tiene alguien. No quiere un niño el que sea. Quiere un niño perfecto. Pues la imagen de mujer que venden estas personas. No es. Nunca es una mujer gordita. O nunca es una mujer con mareche. O nunca es una mujer de peinada. No es. No. Es la... El... 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 humana misma, no solo de las mujeres, de la ciencia humana, ¿dónde vas? ¿Dónde vamos? Desde la filosofía, desde la sociología, desde la economía, desde todos los nombres, sobre todo desde el concepto de derechos humanos, al final, y es el siguiente paso, pero esto ya requeriría de otro día, al final lo que se quiere desdibujar es el concepto mismo de ser humano, ¿por qué? Porque detrás de la transsexualidad y el transsexualismo viene el transhumanismo, pero eso ya es otro capítulo, ¿vale? Es otro día, que al final lo que viene a decir es que, bueno, que los humanos, los humanos no son cuerpos, cuerpo de los puestos, cuerpo de los puestos, cuerpo de los puestos, pero eso ya será el siguiente paso, el transhumanismo, lo que se está atacando siempre es la esencia del ser humano, que tiene unos derechos inerentes por ser ser humano, o ser humano. Y eso es lo que yo lo digo. Música 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 Música